Hola como estan? Espero se encuentren bien, felices y contentos yo de maravilla Dejame platicarte, dejame comentarte que ya he vendido algunos cubrebocas Gracias a Youtube, gracias a todos los suscriptores Voy a hacer envíos a través de Mercado Libre También voy a mandar a California, a Utah, un niño mío A San José, California y a Sacramento También voy a mandar otros Primero tengo que ir a la paquetería Y depende de las libras, es lo que me van a cobrar por el envío Pero veré la forma de que los cubrebocas sean bastante accesibles La verdad no lo hago tanto por la necesidad Sino por ayudar al prójimo, ayudarte a ti, a que te cuides A cuidar a los demás Yo les estoy poniendo Lysol N95K Que repele el CV, coronavirus o COVID-19 Número 37, tipo número 37 Son lavables, son tres filtros los que les estoy poniendo Es de tela, a medias lleva un filtro Que es rociado con este Lysol Lo dejamos reposar por un día Y no trae olor, no creen que se dice, pero va a oler No, 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 no Trae un olor bastante agradable, orgánico Y sobre todo pues la higiene Y los puedes lavar todos los días, todos los días El líquido en sí les dura un mes Pero aún puedes seguir usándolo, puedes seguir usándolo Porque son súper buenos, resistentes, ligeros Ajustables, no son de los que te molestan Y que te quedan menos No, 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 ustedes van a checar el dato Son frescos Bueno, les quiero pedir a todos mis suscriptores Por todos nosotros Hacer esta cadenita Por ti, por mi Para cuidarnos más en este COVID Y siempre Hacer bien si mirar a quien Hay que ayudar a nuestro hermano Ignacio Que tiene cáncer de colon No más a él, sino a todos los youtubers Pequeños que vamos creciendo Yo estoy tratando de De una u otra forma voy a hacerla Van a ver si no Yo tengo toda la fe, bien fe Puesta de que mis cubrebocas Van a ayudar a mucha gente Y van a salir adelante Como les digo No lo hago por la necesidad Sino por ayudarte a ti Y poner el ejemplo Y cuidar nuestros hijos Nuestros abuelos Les voy a dar bien varas Bien varas para que se vayan Y sobre todo pues los voy a hacer yo Bueno, Leti es la que los va a fabricar Ahí tienen máquinas Ella se dedica a eso Y yo voy a hacer el El de ventas Es verdad, gerencia de ventas No sé El chiste es de que voy a salir adelante Padre mío Bonita tarde lluviosa La que me regalaste esta mañana El desayuno La comida que mamá preparó Con mucho amor Para mí y mis sobrinos Para todas las mamás Amas de casa Que hacen lo mismo Para sus esposos Para sus hijos Para que tengan un alimento sano Bendecido por tus manos Y por los que no Señor Me da muchísima tristeza Dentro de mi alma De mi corazón Que no haya gente Con la oportunidad Ni siquiera de probar Un taco Un vaso de leche O de pan Ojalá haya almas caricativas Que pueden ayudarles En estos momentos En estos tiempos difíciles Te pido por las personas Que han perdido el trabajo En estos tiempos de Cuarentena Cincuentena O como lo quieras llevar Padre mío Tiempos de prueba Tiempos difíciles Por la salud De mis suscriptores Te pido mucho Por Mónica Cordero Se llama Mónica Cordero Ojalá sí Mónica Cordero Pido mucho por ella Que es mi suscriptora Siempre me pide Que la saludos Y con mucho gusto Lo estoy haciendo Para Ignacio Para Mauricio Vivas Para Mi Guache Para Litorre Mónica Muñoz Y Kelmes Para Omar Ojalá Mantecas Para toda la gente hermosa Mis suscriptores Lindos Los amo Los quiero No nos conocemos Pero A través de esta Frecuencia en Youtube Hemos tenido una conexión Muy amable Muy bonita Muy amena Y te pido mucho Por ellos Por la salud Más que nada Señor Por todo Te pido Dios Padre mío Pártelo Servilis Mónica Los pecatorios Los benedictos Santos Pichetos Mártelo Mónica Mucho, mucho Amén Bueno Siempre Dicen que hay que mirar A quien cuidamos Y a quien ayudamos Y si vas a hacer el bien Hazlo sin mirar a quien Aquí en mi comunidad Me dio muchísimo gusto Bueno De hecho Siempre me he sentido Muy orgulloso De mi gente Y veo que la gente unida Hace un muro enorme Grueso Que nadie lo puede tumbar Ojalá si todos fuéramos Miren Aquí hay gente que se enferma En el nacimiento Quiero Quiero Más que nada De comentarles Aquí están haciendo Muchos quermeses Hoy hicieron Una quermes Por una niña Que ocupa una operación Y toda la gente En vez de hacer Sus desayunos En su casa En cuestión mío En mi trabajo El patrón Me sorprende Porque me dice Omar láncese A comprar Tres platos De siete enchiladas Cada plato O sea que cada orden Que hubiera siete enchiladas Y me da un billete No va a ser la cantidad Porque Como dice el refrán Lo que des que no lo sepa La mano izquierda Me queda sorprendido Era lo que te sobre Era un billete grande Y era muy poco Lo que me iban a cobrar Redondearlo Si está muy bien Que se queden Con el cambio La señora Al recibir esto Y decirle No hombre Casi se le sonrasen los ojos Y dicen No gracias No gracias a ustedes Y ahí estamos A lo que voy Que la gente unida Hace la fuerza Todos fueron a comprarle Hace un momento Quería ir a comprar Pozole Para comer aquí En casa Su casa Que creen Ya no había nada Ya se había Acabado Traen unas camisas Blanca Ayúdate Que te ayudaré La unión hace la fuerza Compañeros Ahorita en este momento Hay mucha gente Que ocupa de nosotros Como en Youtube Este es un canal Este es un medio Que te da las oportunidades Ahorita No nada más A mí A todo el mundo Si tú conoces Una persona enferma De cualquier tipo Renal Que no pueda caminar Y ocupe de tu apoyo Tú tienes un talento De querer grabar Y de poder ayudar Ayúdalos Monetiza tu canal Ayuda a tu prójimo Ayuda al que más lo necesitas Porque tarde o temprano Lo vamos a ocupar Hasta del más honrado Eso te lo aseguro yo Porque si ven En las lecciones En las lecciones Que Dios nos dio Él fue el único Que ayudó Al semejante Al prójimo Sin mirar Si fuera malo Si fuera Lo que fuera Él no miró Él no miró a quien Él miró al prójimo Y lo puso Y lo puso en sus manos Yo te escucho Bienavida Yo tengo 35 años Y no me gustaría Que pasara lo que yo he pasado Ahorita la vida es muy diferente A la de antes Antes era muy bonita Si te equivocabas Era porque De plano Te gustaba la vagancia Pero no había tantas cosas Como ahorita Ni tanto tiempo perdido En la tecnología La tecnología Era agarrar un libro De matemáticas Y de historia Y que tus papás Te dijeran Póngase a leer Aunque sea 20 minutos Si no, no hay domingo Y el domingo Se lo daban a muchos Después de ir a misa Recuerdo Y ahora todo eso Ya se perdió Toda esa cultura Ya todo vamos En base al internet A lo que nos dice Y nos dicta El internet Es lo que vamos haciendo En otro lado Si se fijan Les había comentado En un video Que TikTok Está prohibido en China Porque Es un arma de espías Es el régimen De los 50 centavos Pongan atención En eso Y En Estados Unidos Como les digo Van a quitar esta aplicación Y van a prohibir La aplicación De De esta De esta aplicación De TikTok Con un momento Regreso De esta aplicación De esta aplicación De esta aplicación Gracias.